hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas la mitad de los millonarios de criptomonedas tienen fortunas en bitcoin fijaos casi la mitad de los millonarios creemos que son más o menos el 40% y 40.500 de un total de 88.000 son más o menos el 40% aproximadamente 45 más o menos los que tienen más de 100 millones son 78 de 182 son aproximadamente un 40 y los millonarios 6 de 22 con lo cual para hacerte billonario no no es con bitcoin no te al doble que son ciento un billón de dólares aproximadamente americanos fijaos o sea que prácticamente la mitad de los millonarios son por bitcoin pero para ser billonario lo tienes que hacer con otras criptomonedas y no con bitcoin el 27% de los millonarios de criptomonedas hicieron fortunas a través de bitcoin y singapur es el principal hub cripto seguido de suiza y emiratos árabes unidos por las regulaciones y las políticas fiscales favorables luego los que tienen la pasta primero no te hace rico no te haces billonario con bitcoin eso está claro o ya pasó la época ya pasó esa época segundo si tienes pasta al final te interesa tener los sitios de con regulaciones y políticas fiscales favorables como suiza singapur o emiratos árabes unidos vale casi la mitad de los 88 mil millonarios de criptomonedas tiene sus fortunas en bitcoin si esta tendencia sobre ella el atractivo de la primera criptomoneda a largo plazo millonarios de criptomonedas apuestan por bitcoin el cripto wealth report aquí tenemos escrito web report de 2023 proporciona información exclusiva sobre la riqueza de los inversores en criptomonedas 182 centimillonarios individuos que tienen más de 100 millones de dólares o más 78 en bitcoin luego se va reduciendo y de los billonarios los que tienen más de mil millones 6 de 22 no son no son muchos pero de presencia más vale el valor de mercado de las criptomonedas a asciende a 1,2 billones de dólares siendo la mitad 600 mil millones de bitcoin vale 425 millones de personas en todo el mundo poseen criptomonedas y no se trata de una tendencia pasajera sino de un cambio síntico bueno yo creo que es una tendencia a ver la tecnología tiene que cambiar con lo cual la tecnología cripto es la que va a ser la que se va a utilizar para todo en el futuro para bonos para acciones para criptos y al final criptos van a ser dos van a ser bitcoin y poco más pero es una tecnología que se tiene que imponer porque es mucho más práctica que decir al final es es como las acciones al portador en papel y luego pasaron a formato electrónico y ahora van a ser en formato blockchain pues ya está o sea que no tiene más vale es una cuestión de tecnología pero no dejan de ser acciones el dominio de bitcoin en los millonarios se puede atribuir a su papel pionero desde su nacimiento en 2009 el bitcoin ha sido visto como una oportunidad de inversión comparada con el revuelo inicial vale pues sí efectivamente es una oportunidad de inversión pero ya no te vas a hacer billonario digamos que vas a ganar dinero pero no te vas a hacer rico ese rico que es que de que con mil que con 100 mil con 10 mil dólares vas a tener un millón no señor acabó el actual mercado bajista representa una oportunidad de oro para comprar bitcoin a precio bajo efectivamente ya hemos visto en otros vídeos donde el precio mínimo estaría en torno a los 21 mil 523 mil es poco probable que bitcoin vuelva a ver estos precios en el futuro las criptomonedas tras un mercado bajista son una repetición del 1999 a 2001 una oportunidad fantástica para comprar cuando la sangre mancha las calles hay un alto riesgo y una alta recompensa la industria de cripto no está exenta de riesgos advierte sobre las graves consecuencias legales de suponer que no existen y leyes que no sé qué tiene que ver pero que regule la tecnología blockchain y los cripto activos las leyes son las mismas el especialista en ciberseguridad destacó la impotencia de que las jurisdicciones comprendan la naturaleza legítima de la criptorriqueza y creen mecanismos para almacenamiento seguro los líderes de un número cada vez mayor de jurisdicciones comprenden la naturaleza legítima de esta riqueza y han creado mecanismos para almacenar de forma segura con una infraestructura blanda que la trata de la misma manera que casi cualquier clase de activo tangible o intangible ha habido una serie de jurisdicciones que no han intervenido ni puta idea que es esto pero bueno vale en un esfuerzo por saber aguantar sus intereses los inversores están explorando estrategias de migración de inversiones o sea los inversores en criptomonedas están haciendo la misma estrategia de migrar inversiones a países fiscalmente favorables como se ha hecho toda la vida o sea tienes pasta de igual de donde venga te vas a suiza almeratos árabes unidos a singapur a sitios fiscalmente favorables aquí nos dan los sitios si vemos por no sé dónde está a ver dónde cojo en eso de esto a ver dónde está aquí será esto no sudemón aquí están singapur suiza estados unidos miratos árabes unidos con con estados unidos australia canadá casualidad que españa no va a estar bueno que no puedo creer españa no está un poco el índice de adopción aquí está vale país singapur suiza estados unidos australia canadá pues eso te vas aquí 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 a los de siempre si está claro esto es esto está está tu inventado te vas a lo de siempre a lo de siempre singapur lidera el grupo de principal hub de criptomonedas suiza y emiratos árabes infraestructuras cripto sólidas el gobierno de singapur coopera estrictamente con todos los actores bancos empresas y público general para el desarrollo óptimo del sector cripto nacional y los impuestos de criptomonedas por parte de singapur son beneficiosos tanto para individuos como para inversores y ganancias de impuestos de capital o sea que esto es lo mismo de siempre tienes pasta vente conmigo de igual donde la saques no importa pero bueno ya no nos vamos a hacer billonarios con bitcoin y si ya tienes el dinero vete a singapur o suiza como siempre un abrazo y desde siempre